Esto es PMFox Technologies, mi nombre es Marco Pérez, soy ingeniero de software y hoy les voy a hablar de la diferencia entre un desarrollador front-end, back-end y fullstack, pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo, sin más por el momento, comencemos. Muy bien, vamos a definir lo que es un desarrollador de software, es la persona que se encarga de crear aplicaciones, así de sencillo, entre aplicaciones tenemos diferentes ejemplos como puede ser aplicaciones de páginas web, aplicaciones para celulares, lo que se le conoce como mobile, o aplicaciones también para escritorio, lo que viene siendo Word, Excel, todo ese tipo de programas que ya están instaladas en tu computadora. También existen aplicaciones híbridas que se llaman progressive web applications, que éstas se crean aplicaciones de diferentes tipos con simplemente hacer tu lenguaje de programación una sola vez. Bueno, estas personas o estos desarrolladores crean y desarrollan nuevos programas o sistemas, los pueden crear desde cero, también pueden mejorar algunos programas existentes, o si ya existe el programa, pueden realizar ese mantenimiento, pueden reparar cosas que no están funcionando bien, o que nunca funcionaron, o pueden implementar nuevas cosas de ese programa que ya existe. Como ingeniero de software, podemos trabajar en diferentes áreas, como puede ser front-end, back-end y full-stack. Estos temas los estaremos abordando enseguida, sin embargo existen otras diferentes áreas, las cuales podemos también trabajar. ¿Dónde puede trabajar un desarrollador de software? Sinceramente, ahorita como está el auge de la tecnología, puede trabajar en cualquier área, no existe un área en la cual no se necesite un desarrollador de software, tanto en infraestructura, educación, logística, telecomunicaciones, o cualquier área puede trabajar, porque cualquier área necesita software. Sin embargo, no todas las empresas contratan a desarrollar el software, muchas prefieren comprar un programa que les facilita mucho toda esa implementación. Por ejemplo, ¿existen programas de nóminas? ¿Para qué contratas un programador que te cree un programa desde cero? Sin embargo, existen empresas que se encargan de crear esas nóminas, y ahí es donde entra el desarrollador. ¿Qué estudios necesita un desarrollador? Un desarrollador de software normalmente está por las carreras con enfoque de informática, ya sea ingeniero de informática, licenciatura en sistemas o computación, técnico superior en desarrollo de software, o estudios que tengan relación con eso. Sin embargo, no es indispensable, ya que una persona, no sé, por decir alguna carrera, diseño gráfico, puede tener conocimientos de desarrollador, o en la parte del frontend, con cosas como HTML, CSS, y puedes desarrollar y empezar a desarrollar con JavaScript. No es indispensable una carrera afín como para poder ingresar a desarrollar software. Pero hay algo muy importante que un desarrollador de software debe de tener, y es el lenguaje del inglés. La mayoría de software se hace con empresas americanas, empresas que están localizadas en Estados Unidos, y ellos consumen gran cantidad de software. Se dice que es arriba del 90%, porque necesitas ingresos a trabajar. Por ejemplo, en México, que manejamos español, tu equipo va a hablar español, sí, pero en tu equipo va a haber participantes o miembros los cuales están en Estados Unidos y hablan solo inglés. Estos miembros no se van a comunicar contigo en español. Los requerimientos no te van a llegar en español, y si tienes alguna duda, vas a platicar con el cliente, tal vez directo, y va a ser por medio del lenguaje de inglés. Entonces, las empresas que se encargan de desarrollo de software aquí en México van a contratar a personas que les brinden ese servicio también. No nada más es importante saber lenguaje de programación, sino inglés. Si no sabes inglés, vas a conseguir trabajo en muy pocas empresas en México. Muy pocas, realmente. Y aparte, tu salario sí se ve afectado. Vas a ganar un poco menos, por no decir como la mitad, de lo que estarías trabajando en una empresa donde sí utilicen inglés. Vamos a nuestro punto principal, las diferencias entre un desarrollador front-end y de back-end. Vamos a definir rápido qué es un desarrollador front-end. Es aquel que se encarga de hacer la interfaz del usuario, lo que ve el usuario realmente, lo que viene siendo los botones, las interacciones que ve, los menús, todas aquellas partes, las tablas, las imágenes, todo lo bonito que ve el usuario. Eso lo hace un desarrollador front-end. Le pone estilos por medio de un lenguaje llamado CSS. Acomoda todo por algo llamado DOM, que es el HTML, y le pone funcionalidad. Esta funcionalidad no me han testado por Javascript. Un desarrollador front-end realmente hace eso, toda la interacción que está del lado del usuario. Un desarrollador back-end es el que se encarga de toda la parte lógica que existe de atrás, de esa aplicación, de lo que hace el front-end. Todas las llamadas a las bases de datos, todo lo que hay en el servidor. Se dice que un back-end es el desarrollador que está del lado del servidor. Y ahora, ¿qué es un desarrollador full-stack? La combinación de ambos. Una persona que tiene conocimientos y amplios conocimientos en la parte de front-end y en la parte del back-end. Sin embargo, existe un término mal usado para el full-stack o bien usado, dependiendo, porque en ocasiones dicen, soy un desarrollador full-stack, pero ni siquiera le mueven a la parte del front-end, se encarga de la parte del back-end y de la nube o de base de datos. Es una persona que tiene conocimientos o grandes conocimientos, no nada más en una sola área, sino en diferentes áreas. Por eso se le denomina full-stack. Pero lo más típico es que te cuentes a un desarrollador full-stack, moviéndole la parte de HTML, CSS, Javascript y en la parte del back-end. Ya sé con algún lenguaje de programación diseñado para eso y amplios conocimientos, tal vez en base de datos y, si es posible, también en algunos servicios en la nube. Sin embargo, lo de HTML, CSS y Javascript es solo por dar un ejemplo de front-end, ya que existen aplicaciones móviles que no utilizan esos lenguajes o algún otro tipo de aplicaciones de escritorio que también utilizan. Pero en sí, un front-end es el que se encarga de todo lo bonito que ve el usuario, un back-end, toda la funcionalidad que hay detrás de. Y el full-stack es la combinación de ambos. Existen muchos lenguajes de programación que puedes utilizar en el front-end, pero los más populares en tipo web o aplicaciones web son HTML, CSS y Javascript. Sin embargo, también lo puedes utilizar en aplicaciones móviles como puede ser Swift, Kotlin, Flutter o también podemos tener algunas librerías y frameworks para eso, para el de Javascript, que pueden ser React, Vue y Angular, que son los más comunes. O si quieres crear aplicaciones progresivas que sirven para no nada más aplicaciones de escritorio, webs o mobiles, puedes utilizar algo llamado Ionic, Xamarin, Flutter, solo por dar algunos ejemplos. No más existen esos, existen muchos más que puedes utilizar en la parte del front-end, pero es por mencionar algunos. Bueno, vámonos a la parte del back-end. En el back-end tenemos otros lenguajes de programación muy populares como es Python, Java, C-Sharp, Go, SemanMash, Node.js, Ruby, PHP y muchos más. Esto solo por decir algunos. De acuerdo a la área que te quieras desarrollar o a la empresa, se utilizan diferentes tipos de lenguajes, sin embargo, estos son los más utilizados. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cuánto puedo ganar siendo desarrollador? Bueno, primeramente tienes que definir tu nivel, el cual es Junior, Middle o Senior. El Junior se dice, y esto no es algo establecido porque depende de la empresa, es que un desarrollador Junior es aquella persona que tiene menos de dos años de experiencia, sin embargo, en muchas empresas lo catalogan hasta tres años. Un Middle va de dos a cinco años y, como comento, puede ser de tres a seis, dependiendo la empresa. Un Senior es una persona que tiene más de cinco años desarrollando, normalmente así se le considera, sin embargo, no nada más son los años desarrollando, tiene un amplio conocimiento en la aplicación, sabe resolver problemas más sencillos y puede capacitar y dar coaching a otros desarrolladores, puesto que tiene mayores conocimientos. Normalmente se rige por los años de experiencia cuando ves vacantes, pero lo ideal sería regirlos por otro lado. Pero bueno, esos son algunos, si nos vamos por los años de experiencia, más o menos así es como se dividen. De acuerdo a eso, es lo que estarás ganando. Dependiendo la empresa y el lenguaje de programación que estés utilizando, es otro factor que puedes tomar en cuenta para desarrollar o para saber cuánto vas a ganar. Además, como ya lo mencioné al principio, si maneja esta empresa inglés o no, ya que ese es otro factor de los cuales van a hacer que incrementes o no tu salario. Bueno, veamos algunas de las páginas que tenemos aquí, como lo ven en la aplicación o como lo están viendo. Vamos a meternos a estas páginas y ver el promedio que actualmente están ganando de acuerdo al lenguaje de programación. Bueno, en esta página podemos ver una mediana de salarios en Estados Unidos. Esto es en Estados Unidos, en México, Latinoamérica y en otros países, claro que variera. Pero para darnos una idea de los lenguajes de programación, podemos ver que en Python, la mediana de un trabajador, de un desarrollador en Python está ganando 100 mil dólares al mes. JavaScript, perdón, 100 mil dólares al año. JavaScript 97 mil dólares al año. Java 100 mil. Y podemos ver que lenguajes de programación son los que estarían pagando más. No nada más tienes que fijarte en eso, sino también tienes que fijarte cuánta cantidad de trabajo existen para cada uno de ellos. Mucho, porque existen muchos desarrolladores que saben eso, pero también las vacantes son muy pocas. Y sin embargo, por ejemplo, como Python, que está creciendo muchísimo, encontrarás un gran número de trabajo, igual que Java, cualquier JavaScript, tendrás muchísimos trabajos y solo por mencionar algunos. En la segunda página podemos observar los lenguajes de programación con los sueldos más elevados en Estados Unidos. Aquí aparecen Go, otra vez, como en la primera página, Ruby, Java, como los lenguajes mejores pagados en Estados Unidos. También tenemos Suite, Objective-C y podemos obtener en esos un gran salario en Estados Unidos. Una consideración que debes de tener para ser desarrollador en este tipo de lenguajes es el lenguaje que tú te vayas a desarrollar. No nada más ver la facilidad de cómo es aprenderlo, sino también el trabajo que vas a tener en ellos. Ya que existen lenguajes de programación que son muy mal pagados, o son lenguajes que no tienen mucho mercado y eso podría ser muy difícil para ti. Siendo desarrollador, normalmente vas a tener trabajo. Se dice que en 10 desarrolladores nuevos consiguen trabajo por lo escasez que existen en desarrolladores. Pero siempre ten en cuenta cuáles son tus metas, qué te gusta más, qué tipo de lenguaje te gusta más. Si te gusta orientado a objetos, si te gusta orientado a eventos, si te gusta estructural, si te gusta lo mobile, si te gusta el lado del servidor. Debes de ver cuál te gusta más y dónde hay mayor número de trabajo para que así tengas la mayor posibilidad de tener un mejor trabajo y también checando los salarios que puedes obtener. Mi recomendación es, ningún lenguaje de programación es malo. Todos son muy buenos de acuerdo a las necesidades que tenga el proyecto o la empresa. Sin embargo, siempre es bueno saber dónde hay más trabajo, dónde puedes obtener un buen ingreso, qué empresas están implementando esos lenguajes de programación, tal vez a ti te gustaría irte ahora a Call donde su fuerte es con Java o te gustaría irte a Microsoft donde también su fuerte es con C Sharp o depende de la empresa que te gustaría. Puedes decir, ah, quiero trabajar en esta empresa o pues aprende este lenguaje de programación. Ese puede ser otro. Otra recomendación que les daría sería, practiquen, no dejen de practicar. Practiquen problemas lógicos, problemas que de repente sean de la vida normal y los transformen a código. Existen muchas páginas para esto, aquí les dejo algunas, LeadCode, CoderBite, HackerRank, Codilite. Cualquiera de estas son muy buenas para practicar, les ponen un ejercicio, ahí mismo puedes desarrollar el código, te ponen algunos casos de prueba, te sale si los pasas, si no los pasas y aparte el foro donde puedes ver respuestas o cómo están implementados estas respuestas para tú mejorar. Igual tú haces un montón de ciclos en alguna o alguna respuesta que te dé el resultado, pero existe una mejor forma de hacerlo y así vas aprendiendo. Creo que un desarrollador es eso, solucionar problemas, solucionar problemas e imprimir esos problemas, ya sea en cualquier aplicación web, mobile o cualquier aplicación. Esos problemas normalmente son lógicos y mientras mayor conocimiento tengas, es más fácil que lo resuelvas de una mejor manera, porque ahora como está evolucionando todo, no nada más es resolverlos, sino resolverlos optimizando procesos, optimizando memoria, optimizando tamaño en el código, optimizando muchas, muchas cosas. No nada más es programar, sino también es optimizar y hacer lo mejor posible. Les dejaré estos links para que puedan checar las páginas en la descripción. Y llegamos al final de la presentación y de este video, en lo cual espero y les haya quedado un poquito más claro que es un desarrollador backend, frontend y un full stack. Aquí les dejo un poco de más cómo es la vida de un programador enfrente de una computadora, ya sea haya cuarentena o no de cuarentena. También podemos ver un desarrollador frontend, donde está el león, todo lo bonito que ve el usuario y el backend, todo lo que hay detrás. Y como ya mencionamos, un full stack es una combinación de ambos. Bueno, espero que ayer les haya gustado, estaré subiendo más videos, estaré subiendo también algunos cursos y diferentes tipos de videos de tecnología y otros variados. Suscríbete y dale click a la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si te gustó el video, dale click en la manita de like. También me gustaría recibir el por qué te gustó. Si en dado caso no te gustó el video, también me gustaría saber para que vaya creciendo este canal y mejorando. También me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algún video que les gustaría que se hiciera. También lo pueden poner en los comentarios. Sin más por el momento, esto es PMFox Technologies. Hasta pronto.